Y precisamente hacemos contacto a esta hora con la localidad de Bosa porque las cifras en aumento podría llevar a las autoridades a tomar medidas especiales en esta zona del sur de Bogotá. Desde Bosa nos conectamos a esta hora con David Bautista. David, buenas tardes. Muy buen día a todos los que se conectan a través de Noticias Capital. Estuvimos hablando con la alcaldesa de Bosa y esto fue lo que nos manifestó. Desde la alcaldía local estamos trabajando primero con el incremento de operativos de inspección, vigilancia y control. Estamos buscando un trabajo articulado con empresarios y comerciantes de la localidad y en especial estamos implementando las actividades de pedagogía en calle. Queremos que todos los habitantes de la localidad comprendan que el uso del tapabocas es obligatorio, que mantener una distancia de mínimo dos metros protege nuestras vidas, que queremos que el autocuidado sea nuestra regla de vida de aquí en adelante. La localidad de Bosa cuenta con alrededor de 730 mil habitantes entre los estratos 1 y 2. Además, también cuenta con una zona comercial muy fuerte. Estuvimos hablando con algunos de los residentes de Bosa y esto fue lo que nos manifestaron. Es preocupante para todos los que vivimos en esta localidad porque si esto se está propagando así tan fuerte, en unos días va a colapsar esta zona. Por la desobediencia que tiene la ciudad. La gente no respeta y no se cuidan porque si salen deben de cuidarse. Pienso que es algo muy preocupante ya que es una zona muy comercial y eso nos afecta a todos. Desde la localidad de Bosa para Noticias Capital informó David Bautista. Gracias.